Hola mis queridos Cuis, guafos, bellos, que tal, como están Y para los que se están preguntando Chico Niu, ¿dónde te encuentras? Bueno pues queridos amigos Cuis, me alegra mucho comentarles que Me encuentro exactamente en el kilómetro 3 de la carretera desvío Huantaquinua Desde la ciudad de Huamanga, Ayacucho Para el mundo entero, coñazo Y se estarán preguntando Pero Chico Niu, ¿qué coño haces ahí, tío? Cuis, la respuesta es muy sencilla Estoy en la búsqueda de los famosos búngalos ecológicos de Horiwasi Me comentaron que es un hermoso lugar en la cual te puedes ir a despejar con la familia, los amigos Lejos del bullicio de la ciudad, del tránsito Aquí vienes a conectarte El lugar está ubicado en una zona de reserva Lo que significa que no pueden entrar vehículos o motocicletas Pero sin embargo, por este lado Tenemos a la cochera que se puede ver allá Donde puedes dejar estacionado tu Tesla Tu Rolls Royce Solo en Horiwasi Vamos a dar inicio con el primer room tour de este bungalow El que tenemos a mis espaldas se llama Amaru Acompáñenme queridos amigos Antes de ingresar a este hermoso bungalow Cabe recalcar que estas construcciones que vemos acá En total los tres bungalows Han sido construidos en base al estilo de la cultura Wadi También su nombre ecológico o ecologe en inglés Se refiere a que estos bungalows son amigables con la naturaleza Así es que ahora lo van a saber Siganme Wow, miren esto queridos amigos Parece una casa extranjera No sé, de otro país amigos Wow, miren la construcción Aquí tenemos una lámpara rústica Y bueno, como se logra observar queridos amigos La construcción de este lugar es más que nada piedras y madera La construcción en la parte de arriba de los techos Pues tiene árboles de bambú Un material muy resistente y bueno y amigable Por este lado queridos amigos Ruiz Tenemos la refri pues para que puedas traer tu carne heladita Lo puedas guardar Para que en la noche te hagas tu fogatita con los amigos Por acá tenemos la cocina, la tetera Y unos amiguitos que te van a acompañar Para lo que sea amigos míos Y bueno, ahora continuamos por este lado Creo que ya hemos visitado la cocina Ahora vamos a ver por este lado A ver, miren que tenemos acá queridos amigos Ruiz Acércate camarita, acércate Wow Arriba tenemos una cama doble Aquí tenemos una cama pues para el soltero de la familia Y por este lado tenemos el cuarto La habitación matrimonial Para que puedas pasar un lindo rato Con tu esposita, con tu pareja Con tu enamorada Y tenemos un pequeño closet o un ropero Para que puedas guardar tu ropita Por este lado tenemos el baño privado Que es lo más importante amigos míos Así es Wow Miren este lujoso baño amigos Miren su techo de bambú Su pared de piedra Tiene un hermoso juego Con esta piedra lisa Y si se dan cuenta amigos míos Han sido diseñados con las hojas De los higos amigos míos De las higueras Que no sé si se logra ver Pero ahí está la forma que tienen las hojas Amigos míos No sé ustedes Pero esa cama que está ahí Se ve muy cómoda Así es que vamos a probarla A ver qué tan cómoda es Wow Ah Qué rico Solo en Juriwasi Bueno queridos amigos Quiz A mis espaldas Tenemos al segundo bungalow Llamado Waman Así es queridos amigos Quiz Ahora mismo está ocupado Sin embargo Me gustaría acotar Que dentro de este bungalow Tenemos dos camas matrimoniales Hechas con maderas de nogal Pueden creerlo Madera de nogal Reciclado Que creció aquí mismo En las instalaciones También podemos encontrar Una hermosa terraza Un baño privado Y nada Me hubiese gustado ingresar Pero bueno No quiero interrumpir La paz de las personas Así es que vamos a visitar El tercer bungalow Amigos míos Síganme Nos encontramos en el tercer y último bungalow Denominado Denominado o llamado Me llama la atención Es su terraza Amigos míos Su hermosa terraza Su hermosa terraza Y miren esta vista Amigos Wow Que impresionante Amigos La verdad La verdad se siente una sensación de paz Un asientito Donde te puedes echar a gusto Algo así Excelente Bueno queridos amigos Quiz Después de haberles mostrado Esos tres hermosos bungalows Ha llegado la hora más hermosa Que es la hora de comer Así es queridos amigos Quiz A continuación Les voy a mostrar El delicioso plato Que nos vamos a Sambutir Queridos amigos Quiz Sigan acompañándome En esta bella Hermosa Y culturezca Aventura Como logran observar Amigos míos Ahí está el chicharroncito Se ve muy delicioso Miren este bonito vaso Amigos míos Está increíble amigos Incluso tiene su nombre Joriwasi Ecolodge Wow De verdad Si que son muy amigables Con la naturaleza amigos Quiz La comida estaba Delicioso Y bueno pues Queridos amigos Quiz Después de un largo día De descanso Y de relajo Pues Nos ha caído La noche Y la verdad Debo decir Que la he pasado De lo más Fenomenal Los recomiendo Queridos amigos Quiz Voy a dejar En la descripción Del video Toda la información Que se necesita Pues si es que Quieres venir a visitar Este hermoso Y paradisiaco lugar Así es Les voy a dejar El número De contacto Todo un feedback Con toda la información Para reservar Este hermoso lugar Así es que Queridos amigos míos Yo me despido Yo me despido Con estas hermosas Tomas Ya saben No olviden Suscribirse Darle like Al video Y dejar sus comentarios En la cajita De comentarios Espero que tengan Un hermoso día O tarde O la hora Que estés viendo Este video Adiós Queridos amigos Cubis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!